Buenas noches, bienvenidos a un nuevo coloqueo. Ya vamos por el coloqueo 382 y estoy bien contento por eso. Esta semana le hemos dado mucha promoción a nuestro evento cumbre, la Campechada 2024, que va a ser en Santurce, este sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre. Ahí va a haber música, va a haber artesanos, artes plásticas, va a haber conferencias académicas. De hecho, yo voy a estar en el Teatro Choricastro y ahí se van a estar realizando sábado tres conferencias, domingo tres conferencias desde las 10, 10 y cuarto de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pásese por allí y me saluda y saluda a nuestros invitados y nada, y pase también por los teatros y toda la gama de eventos que vamos a estar realizando. Hoy vamos con la tercera parte del programa sobre los subbarridos, sectores de Santurce, con el amigo Rafael Torres San Inocencio. Rafael. Bueno, hola, yo te lo dije, que eran muchos subbarridos. Sí, sí, sí. De hecho, originalmente eran dos programas, pero la conversación ha sido buena, ha sido bien positiva, mucho dato, pero la realidad sí son 40 subbarridos. Y tú habías mencionado que Santurce es el barrio con más subbarridos, ¿correcto? Correcto. Y además vamos a responder a algunos de los comentarios de nuestros amables de audiencia, ¿cómo se dice eso? De nuestra amable audiencia. Estoy bien fino. Bueno, vamos a cubrir algunas comunidades muy conocidas de Santurce, brevemente, a través de la toponimia, que no son como subbarrios, pero ¿quién básicamente no reconoce a Cantera? Cantera no es un subbarrio, pero es una comunidad vibrante, importantísima. Así que vamos a hacer un momentito para hablar sobre las comunidades que desaparecieron y las comunidades que son constituyentes, que son sectores, en términos sensales, y que básicamente no aparecen como subbarrios, pero que no se quedan afuera. Pero vamos a ir porque queremos acabar hoy. Digo, queremos acabar hoy y queremos acabar hoy antes de medianoche. No, no sé eso. A las nueve, a las nueve, que después me cierran aquí. No, pero le cierran el instituto, ¿no? Le cierran la salida de San Juan. Sí. Ya van doce coloqueos, ya básicamente esto. Yo creo que, como decía John Lennon al final del Let It Be, I hope we pass the audition. O sea, yo espero que hayamos pasado la audición y que yo creo que con doce ya tenemos esperanza. También queremos básicamente esto, agradecerles la acogida esta tarde. Íbamos por más de seis mil visualizaciones por YouTube o por Facebook. Así que vamos a llegar bien lejos. Si esto sigue así, posiblemente cuidado. Así que le agradecemos muchísimo. Saben que esto está en YouTube, en el canal del Instituto de Cultura y se queda en la página también del Instituto. Yo también les pongo a las personas el enlace. Si lo quieren ver en Facebook, mejor. Obviamente, como bien dijo Pablo, tenemos un calendario, tenemos un fin de semana cultural en Santurce a través de la campesada. Y en particular quiero subrayar esta interesantísima actividad de la Sociedad Histórica de Villapalmera, que básicamente está pegada, que básicamente va a tener un recorrido de resistencia cangrejera en el cementerio de Villapalmera. Esto que tiene aquí, este logo que tiene aquí, es la entrada del cementerio de Villapalmera. Un recorrido del edificio histórico de la iglesia de San Mateo, gracias a sus padres, a su párroco, el padre Olimpier Luis, que también es un muy, pero que muy vocal activista de la comunidad haitiana en Puerto Rico. Al apreciadísimo y admirado Juan Justi va a hablar sobre San Mateo de Cangrejos ante la invasión inglesa de 1797 y va a haber un conversatorio también, que me imagino que ese es el que tú vas a estar, Pablo. ¿Sí? El domingo. Sí, el domingo ese, sí, ese va a ser en el Choricastro, que es donde yo voy a estar. Y obviamente esto, una serie de actividades, mire la programación completa en campesada.com, en la página del instituto o en la prensa, porque de verdad que están pegados. Me da mucha alegría, algo pasó aquí, pero vamos a ver, me da mucha alegría todo esto, y voy a hacer una parte, porque alguien también me lo mencionó, toda esta actividad cultural de Santurce. Hace como 10 o 12 años, en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, desarrollamos en conjunto con un gran equipo de personas una cosa que se llamó la Alianza de Santurce, porque no hay un lugar en Puerto Rico donde hayan más organizaciones culturales que en este patrón de la Ponce de León hasta... Eso es cierto. Es increíble, y el proyecto que gracias a Dios fructifica ahora a través de diversas otras actividades, ha habido un montón, y yo he estado participando en algunas de ellas, en su incepción en mi otra vida profesional, pero no hay un lugar con tanta actividad artística, con tantas organizaciones como Santurce, y siempre hemos planteado que la diferenciación básica del barrio de Santurce tiene que estar vinculada a las artes, a la cultura, porque básicamente es lo que diferencia de nuevo, perdónen la redundancia, a Santurce de otros sitios. Así que les felicitamos y esperamos que estos esfuerzos de hace más de 10 años sigan fructificando a través de nuevas iniciativas, porque las hay, o sea, hay más organizaciones en las artes que las que habían entonces, hay más organizaciones activas, etcétera, etcétera. Así que tenemos un barrio increíble, un gran barrio de Santurce, en donde tenemos todas estas organizaciones y entidades culturales públicas y privadas, así que tenemos que maximizar eso. Perdóname, aquí algo pasó. ¿Qué está pasando? También quería mencionar la casa que hay, pero no sé si es ahora que lo voy a mencionar. También les recordamos que estamos trabajando en un canal en YouTube, en el cual no hemos hecho nada en las últimas tres semanas, porque hemos estado haciendo otras cosas, pero ya hay ahí 11 conferencias, de alrededor de 23 conferencias que hay disponibles, las vamos a poner bajo Rafael Torres Historiador, posiblemente le cambiemos el nombre y lo simplifiquemos a Torres Historiador, punto. Y ahí hay conferencias tanto de coloquios pasados, los 12 que ya tuvimos, como otros que damos para la Casa Museo Felizarrincón de Gautier, y vamos a subir unas cápsulas que hicimos para el antiguo Canal 40 sobre historias de barrios individuales, que son como 20, con capsulitas cortitas. Así que los invitamos a que entren y se suscriban si quieren y estén pendientes de las nuevas cosas que siguen apareciendo. Pues no voy a entrar en esto en detalle, todo esto de los barrios empieza con mi tesis de maestría del Centro de Estudios Avanzados, y básicamente evoluciona en el libro de los barrios de Puerto Rico, que publica la Fundación puertorriqueña de las Humanidades, hoy Humanidades PR, y ese libro está disponible únicamente en la Fundación, porque fue parte de una subvención, y es totalmente libre de costo, así que puede llamar al 787-721-2087. Este libro no está disponible en Amazon y no está disponible en las librerías, y si lo ven Amazon, yo lo he visto en 125 dólares, y usted yo creo que no quiere pagar 125 pesos por algo que no le puede estar gratis. Lo que sí le instamos, como siempre, disculpen, es que en aprecio a la Fundación, si les es posible, dejen una donación, porque obviamente queremos que más personas estén, que más publicaciones se hagan a través de la Fundación y de toda su programación cultural en las Humanidades. También, obviamente, como hemos mencionado, hay un montón de artículos sobre barrios, hay un montón de publicaciones, de las que están vivas todavía, destaco 80 grados y Lapicero Verde, aunque también en la prensa, en el Nuevo Día, en el Bocero, en un montón de sitios, han aparecido a través de los años, historias, con relación a las características de los barrios o a barrios en particular. Obviamente, quiero sacar un momentito para tomar, para ir un poquito más a fondo de las referencias, porque todo esto que ustedes están viendo no lo investigué yo, yo me reafirmo, yo soy un investigador de toponimia de barrio. También, hay investigadores que trabajan Santurce con una intensidad y una cabalidad mucho mayor que yo. Yo me nutro del trabajo de ellos y básicamente lo aplico al estudio de la toponimia que vamos a definir. Obviamente, la referencia esencial sigue siendo este libro precioso. Si lo consigue, cómprelo. Si no, búsquelo en internet porque está disponible, que es la obra Cangrejo Santurce, que fue una primicia en términos de este tipo de libro de historia de Aníbal Sepúlveda y Jorge Carbonell, que en paz descanse. Aníbal no está descansando en paz, Aníbal está retirado, pero mi saludo si está por ahí. Es uno de varios libros que él tiene sobre San Juan y su obra maestra, que es el Atlas de Puerto Rico. Son como seis volúmenes para morirse. Es uno de mis libros favoritos. Y estamos muy agradecidos de la obra de Aníbal y de Carbonell, por supuesto. También mencioné en los coloquios previos los trabajos de Enrique Vivoni y de sus socios, a veces Silvia Álvarez Curbelo, la doctora Silvia Álvarez Curbelo, historiadora, o básicamente la doctora Mary Gallard. Aquí están los libros de la hispanofilia, que es la arquitectura en el reavivamiento de la arquitectura española, particularmente la década del 30, Universidad de Puerto Rico, Escuela de Medicina Tropical, etc. Es como una especie de anhelo o de vocación de España, pero esta arquitectura renacentista o neorrenacentista española se da en Puerto Rico 20 años o 30 años después que se fueron los españoles y los españoles, by and large, su arquitectura en Puerto Rico fue neoclásica. Así que es un libro bien importante porque esto de la arquitectura no necesariamente está confinada al estilo arquitectónico, sino que refleja una serie de mentalidades, como diría Fernando Picó, y una serie de visiones políticas, culturales, sociales, que se dan en la época en donde se dan estos movimientos. Asimismo, Ilusión de Francia, que es la arquitectura y el afrancesamiento en Puerto Rico, particularmente a principios del siglo. Son dos libros que deben estar en su colección y, por supuesto, lo mencionamos ya, El Condado en Santurce, que es un libro fabuloso y es un libro grande, con una profusión increíble de imágenes, ensayos, documentos antiguos, etc., sobre todo lo cual quiere saber sobre el condado. Yo subrayo qué lindo era este arco francés, estas radiales que habían en la entrada de Santurce. Es una pena de que eso se pierda en gran parte por la Valdoriotti, que le pasa por encima. Y aquí se ve también la influencia de España en el trazado en las cuadrículas del condado. Así que si a usted le interesa el condado, se los recomiendo. Y hay otro libro que yo desafortunadamente aún no he visto, que se llama Entre Puentes, que es sobre Santurce y sus transformaciones, que debe ser parte de la biblioteca, de referencia de cualquier persona que le interese Santurce. Porque yo sé que si Mary y Enrique trabajaron esto, hicieron una obra de primera. También hemos mencionado este libro que estábamos comentando antes del programa, que alguien debería, con la tecnología nueva, actualizar este libro, que es un diccionario geográfico de Puerto Rico. O sea, si a usted le interesa saber todos los barrios, todos los lugares en Puerto Rico que tienen nombre Cuesta, pues en este libro que los van a enumerar, Cuesta, están todos. Es un trabajo brutal y es importante también porque es un documento histórico, porque algunos de esos lugares, de esos nombres de lugares ya no existen porque han sido cambiados. Así que también un testimonio de cuál era la toponimia en Puerto Rico en 1978, en esa época. Así que si alguien está buscando una tesis, eso es una tesis interesantísima, porque hoy en día la tecnología, o sea, yo me imagino que Salvador Arana hizo esto con un fichero de tarjeta. Hoy en día esto se puede hacer mucho más fácil. También subrayo que todo esto empezó con un curso, con lo menos lo que yo tiene que ver conmigo, con un curso de mi hermana, mi querida hermana, la profesora hoy retirada, Marilyn Torres, es sagrado, que básicamente me pidió en uno de los 20.000 proyectos en Belecos y actividades que ella hizo relacionadas con Santurce, aún antes de la campesada y todas las cuestiones que están pasando ahora, con sus estudiantes. Y ahí fue donde hubo que trabajar la primera estudios sobre los nombres del lugar y los barrios de Santurce. Así que saludos a Marilyn, a Marilyn, mi querida Marilyn, que básicamente es responsable y culpable en parte sobre todo esto. También quiero, son tantas y tantas y tantas y tantas páginas en internet que traen tan buenas fotos. Yo quiero simple y sencillamente mencionar algunas porque sería injusto tratar de mencionarlas todas, pero una de ellas es José Torres Santini, en su página Recuerdos de Puerto Rico, que las recomiendo. Otra es Juan Pérez Bolívar, que yo no sé de dónde Juan Pérez Bolívar saca tantas excelentes fotos, pero en Puerto Rico y su pasado, él está constantemente compartiendo unas fotografías que yo ni siquiera sabía que existían, con relación a no solamente San Juan y Santurce, toda la isla. También, obviamente, debía haberlo dicho primero, pero es importante, el Puerto Rico Historic Building Growing Society, que hace unos compendios increíbles de fotos históricas y a veces las compara con el presente, como el caso de la Iglesia Episcopal, hoy Señora de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, en la entrada de Miramar. Esto es una obra muy diferente, creo que desde Necodoma, no estoy seguro, muy diferente a nuestra arquitectura usual de las iglesias, porque los episcopales a través de San Turce tienen muchos hitos, porque también esto del Colegio Episcopal y la Iglesia Episcopal son edificaciones interesantes. Yo creo que han subestimado en este país la contribución de los episcopales a muchas áreas, incluyendo la arquitectura y la historia, pero nada. Así que el Puerto Rico Historic Building Growing Society es una fuente de referencia importantísima, y ellos no son tímidos poniendo fotos, o sea, ellos te pueden tirar el jíbaro puertorriqueño y te van a tirar, no sé, 40 fotos diferentes a través de la historia, los cuales debemos felicitar y apoyar también, porque ellos necesitan recursos para sostenerse. Cesario Arce, que es una persona que yo no conozco, pero que conocía en el internet, genealogista, tiene una página que es increíble, porque él se pasa buscando gente del pasado, haciendo su investigación y presentando. A veces presenta edificios y a veces presenta diferentes cosas, pero obviamente ahí aparece una tía mía, etc. Yo la recomiendo súper, porque es una página muy interesante. Es interesante que él pone Barrio Pileta, que es un barrio de lares, si no me equivoco, como parte de su imagen. Así que un saludo a Arce y mis felicitaciones por su página, porque es excelente. Una de las cosas que no había visto, porque él viene y busca revistas viejas como Alma Latina. Estas son construcciones que yo nunca había visto de Santurce, especialmente del área de condado. Y es interesantísima la nota que dice, y contrastan con las murallas españolas que cierran su puño contra la mar que las azota perennemente, las residencias del frágil y elegante diseño arquitectónico de Santurce. Así que si le interesa el tema, no se limite, hay mucha gente. Pero el número uno, el fanático número uno mío, yo soy fanático número uno, es Wilbert Pagan Ayala. Yo no conozco a una persona que conozca tanto. Yo no sé cómo describir lo que él hace, porque Wilbert realmente conoce cuánta estructura hay en Puerto Rico. Digo, estoy exagerando. Pero él mantiene un inventario increíble de documentación de estructuras. Lo ha hecho en San Germán, lo ha hecho en Ponce, lo ha hecho en diferentes municipios, y por supuesto en San Juan y en Santurce particularmente. Y está constantemente en varias páginas, compartiendo información y fotos particularmente. Y aprovecho para coger PON, que esto que está aquí es la casa afrancesada francesada de José de Diego, ya en sus próximos días de su vida, en la década del 10, él muere como en el 16, 17. Y esa casa que está en uno de los puntos altos de Santurce, es hoy la gran logia soberana. Que si usted sume la Ponce de León, viniendo de Sagrado, la va a ver a su mano derecha. La casa de Diego existe dentro de la logia. No es que exista, no es que tú entres y te encuentres la, la casa. Pero la casa no fue demolida, sino fue integrada al diseño de la logia, que es un, que es un, edificio imponente también. Así que, mis saludos a, a Wilbert, que consigue cosas increíbles, como aquellos de nosotros que íbamos, al Chart House en Condado a comer, pues el Chart House era una casa, y era una casa de los Rochenplatt, que hoy día es el Charter House, perdóname, no es el Char House, aunque ha sido bastante cambiado. Y es importantísimo el trabajo que le está haciendo, de recuperar todas estas diferentes imágenes urbanas, de construcciones de calles, de lo que fuera, y a veces, pues él plantea sus dilemas, y nos pide a nosotros que si sabemos lo ayudemos a resolverlo. Así que un gran saludo y una gran felicitación a Wilbert Pagan Ayala, por su trabajo en términos de la difusión de la historia, especialmente la historia de las casas y las estructuras en Puerto Rico, y les invito, yo no sé cuál es su página, pero él escribe en varias, y no pasa desapercibido. También queremos felicitar a nuestro querido amigo Pablo Crespo, que está por aquí, porque básicamente acaba de rescatar de la muerte prácticamente a don Gilberto Aponte Torres, que fue el autor de la primera pequeñita historia condensada de San Mateo de Cangrejos, que luego hace un par de años, hace un año creo, fue traducida, y que es parte de un coloqueo que se emitió el miércoles, ¿verdad? El martes, el martes. El martes es la entrevista a Gilberto Aponte, y es una persona de mi edad, yo creía que Gilberto había muerto, no estaba en Puerto Rico, mucha gente cree que no está en Puerto Rico porque el libro fue traducido, y tengo que contextualizar algo, que tal vez, porque en aquella época yo tenía amigos que hicieron, la Oficina de Preservación Histórica fue la que primero convocó a diferentes historiadores, y estábamos estudiando en el centro varios de nosotros, y otros en la UPI, y algunos de ellos trabajaron sus historias, recuerdo a la gran amiga Silvia Aguiló, que hizo la de Mayagüez, por ejemplo, y muchos historiadores jóvenes se embollaron en esto de hacer las historias, y hubo también una segunda edición de esas historias, estas fueron oficiadas en parte por el Banco Popular, pero recuerdo que buscando información de barrio, en la biblioteca de Caguas me dejaron entrar a los anaqueles, que eso es nirvana para mí, y también hubo una segunda serie de historias de pueblos que publicó el Departamento de Educación, poco tiempo después de esta, y es una fuente que ahora se acrecienta su valor al la gente empezar a reconocer la importancia de la historia regional, municipal y de barrio. Dime Pablo, perdón. Sí, no, 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 que te iba a mencionar, ahí estás presentando el pequeño artículo que escribí, tanto para Open Time, como para El Pozo Santillano, y también está en mi página web, que es sobre el libro San Mateo de Cangrejo, y como tú muy bien dijiste, yo no sabía que Don Gilberto estaba vivo, pregunté por él hasta que lo conseguí, y lo entrevistamos el viernes pasado, y entonces pasamos la entrevista, si no me equivoco, el lunes por la noche, si no me equivoco, pero la entrevista está allí, tanto en YouTube como en Facebook. El libro original, este está en Amazon, en la versión en inglés, que creo que es más grande, ¿verdad? Yo no lo tengo, pero entiendo que sí, la versión en inglés, la auspició la Universidad Estatal de Nueva York, y la pueden adquirir, pero el original simplemente está en internet, lo puede bajar, lo puede imprimir, porque está libre acceso. Yo juraba que yo tenía el libro, porque tengo un montón de ellos allá atrás, pero es un libro, es una investigación sumamente bien hecha, o sea, no es light, y es como él dice, después que hicieron los 78 municipios, y se dieron cuenta que había unos poblados que habían sido municipios, por ejemplo, San Mateo de Cangrejo, por ejemplo, la Trinidad de Paloseco, que es de donde es mi familia, y se hicieron libros adicionales a esos otros poblados. así que te felicito, Pablo, y ya ha sido visto por muchas más personas que 350, eso fue lo que había al principio, así que te felicito por rescatar a Gilberto, y espero que nada, que podamos compartir en algún momento con él. Y obviamente, pues aquí está lo de Pablo y el adoquín, y el post-antillano, también el artículo de él con relación a la obra de Gilberto Aponte sobre Santurce. Y obviamente, esta semana vimos y nos fascinó otro coloqueo con el arquitecto y doctor Jorge Ortiz Colón, compañero de estudios también, sobre San Mateo de Cangrejo, con unas imágenes fabulosas, pero más que con las imágenes fabulosas, es con el profundo conocimiento de Jorge sobre la historia del patrimonio arquitectónico, no solamente de Cangrejo, su especialidad es el área suroeste, Guayama, Ponce, Arroyo, etcétera. Y te felicito también porque Jorge es un recurso excelente, y les recomiendo que vean ese coloqueo porque está buenísimo. Sí, y va a estar el sábado y domingo, dando una conferencia que la hemos titulado un recorrido virtual, porque él va a presentar las imágenes y va a dar su charla arquitectónica sobre estos edificios. Eso va a ser en el Teatro Choricastro a la una de la tarde, tanto sábado como domingo. O sea, que si está lloviendo no se moja, si hace sol no se quema, y si hace calor está en el aire acondicionado. En el aire, correcto. Excelente idea para que las personas, especialmente las personas mayores, sí, para memorar esto, el Santurce que conocieron de joven. Y obviamente ha habido un montón de historias sobre Santurce, no puedo contarla toda, pero quiero subrayar esto, el artículo que hubo en el Nuevo Día, creo que fue el domingo, sí, donde básicamente la gran amiga, un beso, Mary Ann Hopwood, nos explica la lucha de esta señora, Laura La Santa, que es la única persona que se quedó en el bosque, en el parque, que crearon detrás de la Ciudadela, entre la Ciudadela y el Museo Alto de Puerto Rico. Obviamente ese parque pues tiene, hay una intención de desarrollarlo, pero mientras tanto lo dejaron como parque, y su casita es la única que queda, de el sector San Mateo, que llegó a tener más de 400 viviendas, pero que también fueron eliminadas, en aras del progreso. Así que se los recomiendo también. Y este domingo tuvimos el gran beneficio y el gran placer de tener la casa abierta, de la Casa de Arte y Tecnología CAI. CAI es un proyecto en el que yo personal y profesionalmente he estado involucrado en los últimos dos años, que es el rescate, y es un proyecto privado. Esto es privado, y bueno, el municipio nos ha apoyado también. Para rescatar esto, la escuela graduada Ruiz Belvis de Santurce, eso tiene que ser como la parada 17, detrás de Energía Eléctrica en la Fernández Junco. Así que les recomiendo que pasen por allí y que vean qué se puede hacer en términos de rescatar propiedades antiguas que habían sido abandonadas, porque la escuela fue abandonada, la escuela estaba muy maltrecha también después del terremoto, después del terremoto o no después de María, y convertirla a nuevos usos. Averigüen, Casa CAI va a tener programas para jóvenes, para básicamente programas para personas mayores, adultos mayores también, y es un gran proyecto que aplaudimos, porque consideramos que eso es lo que hay que hacer en Santurce, rescatar esas propiedades que aún nos quedan, y básicamente reingeniarlas para usos contemporáneos, sin necesariamente esperar por el gobierno si hay la voluntad y hay las alianzas. Así que quién sabe, Pablo, que un día de estos yo te ayudo, te sirvo de conexión, hacemos un coloqueo. Y si para darle promoción, hacemos algo, nos inventamos un conversatorio, y lo transmitimos, y promocionamos este proyecto. Yo creo que cualquier persona que entre por ahí, porque el cuidado que se ha hecho para restaurar esto, la inversión multimillonaria también, para hacerlo y para adquirirlo. Alguien de los otros le ha puesto en internet gentrification, mano, ya, o sea, esto no es gentrification, esto es un edificio abandonado y dilapidado, que se restaura, no para hacer Airbnb, sino para darle servicio a la comunidad. O sea, no podemos oponernos a todo. Y yo creo que es bien bueno que se haga, porque se va a dar, ahora mismo están involucrados ahí Andanza, y No Había Luz, y un montón de compañías de arte, y un montón de programas que vamos a ver pronto. Yo creo que va a ser un hito de lo que se puede hacer en Santurce con otras edificaciones. De nuevo, recuerden, no hay un corredor, ni un sector, ni un barrio en Puerto Rico con tantas organizaciones en las artes, como Santurce, como dijimos ahorita. Y obviamente, pues nos quedan otros edificios que han sido preservados y otros que básicamente necesitan serlo y que necesitan ser reingeniados. Uno que está bien cerca de mi corazón es el antiguo telégrafo, prácticamente al frente, casi al lado del avenido Hipódromo, porque el telégrafo, mi padre fue ingeniero civil y él restauró ese edificio y yo lo llegué a ver. Y en algún momento hablamos de crear ahí un centro de apoyo a las artes porque tienes escenarios, tienes el teatro, tienes áreas de ensayo, en el sótano, es un edificio particularmente precioso, pero ese edificio ahora mismo no es público porque cuando se vende la autoridad de comunicaciones pasa a la telefónica, cuando se vende a la telefónica, los compradores de la telefónica lo tienen, lo mantienen, lo tienen muy bien hecho, pero es un edificio que tiene un potencial tan grande de apoyo a las artes y lo que habíamos sometido a una propuesta fue al Nación de Endowment for the Arts para crear un centro de apoyo a las artes, un Support System for the Arts que sirviera de sede a muchas organizaciones culturales y que básicamente le diera espacio, hoy le dirían una incubadora, pero no era una incubadora porque no necesariamente necesitábamos incubar y obviamente muchos otros edificios, son tantos y tantos los edificios valiosos en San Turce que pudiéramos estar en un coloqueo de cuatro horas y no los cubrimos todos. La Casa Ashford que gracias a Dios está preservada. Este es otro sitio que... Este edificio que está en San Turce también tiene muchos nombres, el Colegio Jesuita, el Instituto Civil de Segunda Enseñanza, básicamente fue también la sede de la Feria Exposición que fue un proyectazo en su época, después fue la sede del Departamento de Salud, pero realmente fue el Palacio de Ubarri. Volvemos a Ubarri. Ese edificio está sin uso ahora mismo en San Turce. Ha habido varias propuestas para restaurarlo. Yo estoy bien confiado y no quiero decirseguro, pero que ese edificio se va a rescatar y se va a reingeniar para un uso futuro. Yo sé que hay mucha gente que ha tratado de hacerlo. Yo espero que lo puedan hacer, de verdad, porque el edificio es fantástico. Ahí atrás también está la Escuela de Ciego, en Loíza Cordero, que también es un edificio memorable. Pero volvamos a los barrios. Ya dijimos que son 902 barrios, que es lo que este servidor trabaja. Rafael Torres no es necesariamente una... No es... ¿Qué te digo? No es... Yo no soy historiador de San Turce, yo soy historiador de barrios. Y es una historia que si la quieres escuchar, ves a los coloquios anteriores y la escucho en detalle. Pero básicamente el trabajo principal o la aportación que yo pudiera haber hecho a la historiografía puertorriqueña tiene que ver con el uso de los nombres de los barrios, lo que se llama el estudio de los nombres del lugar, lo que se llama toponimia. Es como el nombre de un sitio, básicamente es una pista para rescatar su pasado y para seguir la línea del tiempo en sentido inverso, porque afortunadamente en muchos casos los nombres de los barrios se quedan. O sea, estos topónimos perduran. Hay diferentes usos, diferentes cambios y todo lo demás. Se crean nombres nuevos, como vamos a ver en San Turce. Pero los nombres de los cinco barrios principales de San Turce persistieron, de los originales, de los que vienen de bien atrás. Y esos nombres no sirven de pista histórica, tal vez sus territorios son mucho menos grandes de lo que eran, como vamos a ver, pero eso es lo que estamos haciendo. O sea, los nombres de los barrios, especialmente, el área urbana no es tan crítica, pero en la ruralía no hay más nada que el nombre. O sea, si no puedes rescatar el nombre original de esa comunidad, vincularlo con una estancia, con un ato, con diferentes cosas, no vas a poder rescatar la historia de la comunidad. Y por eso, desafortunadamente, cuando empezamos esta investigación, mucha gente descartó la viabilidad de estudiar los barrios, porque los barrios no tienen historia. Sí, los barrios tienen historia. Gracias a Dios, hoy nadie cuestiona eso. Y una de las herramientas principales para reconstruir esa historia es básicamente el estudio de sus nombres. Por lo menos, es el hilo conductor para encontrar otra información. Usted no sabe la cantidad de consultas que yo recibo. Hay un Josué, hemos estado hablando, le está haciendo la investigación del barrio Paso Palma. Mire, eso es lo que queríamos cuando empezamos con esto, cuando publicamos el libro, que las comunidades se pusieran las pilas y se dieran cuenta de que nadie le va a estudiar sus orígenes, que sí tienen una historia y que básicamente ellos tienen acceso a las fuentes principales para rescatarlo a través de la historia oral y de ahí dar los archivos y a las otras fuentes para hacerlo. Así que lo que estamos hablando son de los topónimos, los nombres, los nombres de 902 barrios han subido en tres desde el libro y 151 subbarrios o cuarteles en el caso de Camus, si no me equivoco, de los cuales 76 son pequeñitos barrios pueblos y 826 son los barrios rurales que son los que a mí me gustan. Obviamente tenemos que entender esta jerarquía, vamos de un municipio a un barrio y de un barrio a un subbarrio y de un subbarrio a un sector. Todos tienen nombres y algunos nombres de estos sectores son bien antiguos y una de las fuentes principales para ir a buscarlos son que los centros de votación. Cada vez que hay una elección hay que identificar quién vota dónde y ahí se recopilan y se actualizan los sectores. Sí, pues tú puedes tener los Rodríguez y los Matos y los que fueran que son nombres típicamente del siglo XX pero también tienen nombres bien antiguos como puede ser Gandul, como puede ser Alto del Cabro, como vamos a ver, como puede ser por aquí había otro que era Caneja. Entonces tú empiezas a averiguar ven acá, yo encontré un ato de Caneja. ¿Será ese ato el que tiene que ver con esto? Porque vas a ver un montón de nombres bien antiguos en estos sectores. También vas a ver la mayoría son por supuesto modernos. y obviamente San Juan que es nuestro sujeto de estudio se compone de 18 barrios y creo que 40 subbarrios pero ahorita hablamos de eso. Pero San Juan ha tenido unas evoluciones. El San Juan antiguo era la capital de Puerto Rico y era la isleta. Coexistía como han explicado en todos estos coloqueos fantásticos que hemos visto con un santulce que fue un poblado hasta el 1862 y que básicamente también tenía un área de influencia que en aquel momento en sus inicios llegaba hasta la vida de Roble hasta Río Piedras o sea que Atorrey básicamente fue inicialmente parte de Cangrejo no se llamaba Santulce y después parte de Río Piedras eventualmente Río Piedras que era un municipio se queda con Atorrey y se queda con un par de barrios de Guaynabo que ya hemos hecho esa historia un par de veces pero en 1951 el municipio de San Juan que ya había anexado Santulce anexa Río Piedras y al anexar a Río Piedras se constituye el municipio que conocemos hoy en día como San Juan como dijimos inicialmente Santulce también tenía que ver con con Atorrey era era básicamente la misma ruta hacia que Atorrey gravitara hacia Santulce hasta que se funda la Villa de Robles Río Piedras en cuyo caso la Villa de Robles se desarrolla como un centro importantísimo de transportación disculpen y se queda con Atorrey Atorrey ya explicamos tengo varios escritos sobre Atorrey Atorrey era el ato de ganado para alimentar a la tropa por eso se llamaba ato de rey es una historia en la cual yo he escrito y no voy a entrar ahora pero que es interesantísima en términos de de su evolución y de evolución pero también tengo que subrayar que el hecho de que fuera una tierra que pertenecía o o respondía al capitán general a la tropa nunca se desarrolló como un municipio aparte en una especie de área expropiada después se vendieron los solares y todo lo demás pero nunca se desarrolló una ciudad o un poblado como tal en Atorrey porque básicamente las tierras dependían del ejército de España Cangrejo sin embargo empieza con lo que nosotros conocemos como Santurce pero también incluía Cangrejo Arriba que es lo que conocemos como Isla Verde el aeropuerto etcétera ese todavía ese barrio se llama Cangrejo Arriba pues Santurce era Cangrejo Abajo entre ambos eran Cangrejo pero hay diferentes crónicas que nos dicen que el ato de Cangrejo llegaba hasta prácticamente Río Grande de Loíza todo lo que conocemos como piñones también así que en esas áreas como ha explicado ya varios historiadores y que vamos a ver también durante la Campechada se asientan una serie de esclavos libertos que huían de las otras artillas gracias a acuerdos a una especie de amnistía que había que si tú eras un esclavo de Francia y llegabas a a a una colonia española pues eras libre y y mucha gente pues lo hacía de misma manera si tú eras un esclavo de una posesión española y caías en Santa Cruz pues obviamente eras libre también y se desarrolla la primera el primer poblado de negros libertos afrodescendientes que eventualmente empezó a ser amenazante a la corona española y a varios intereses porque básicamente esos esclavos libertos primero se asientan en río en río en río perdón en puertas de tierra después se van a cangrejo el cangrejo no era un territorio sumamente fértil no eran tierras que querían muchísimo tenía mucho manglar y todo lo demás pero según se fue desarrollando los medios de comunicación los caminos las carreteras según básicamente San Juan se expande hacia Santurce pues San Juan considera importante anexar eso y explícitamente plantean con vistas aumentar su población blanca eso básicamente implica el final del poblado de cangrejos y eventualmente ese barrio de Santurce cambia de nombre también quiero reconocer a Gustavo Torres de Cos que también publicó unas cosas él es un investigador de periódicos y publicó unas cosas y él publicó el 14 de marzo de 1880 más o menos para el mismo tiempo que Ubarri esto inaugura su famoso tranvía que vamos a mencionar rapidito los vecinos de este barrio acuerdan suplicar al excelentísimo ayuntamiento que autorice cambiar el nombre de cangrejos por el de Santurce pueblo natal del señor Ubarri a quien tanto debe cangrejos encontramos muy bien la idea y celebraremos este obsequio al empresario del tranvía poniendo además su apellido a una de las principales calles de aquel punto aquí tenemos la fuente básica de Gumi Perro la fuente básica de este cambio obviamente Santurce viene de Santurce como hemos dicho y varias personas han dicho que es básicamente un poblado vasco Bilbao que es de donde venía nuestro querido Pablo Ubarri uno de los hombres más importantes si no el hombre más importante de la segunda mitad del siglo XIX en Puerto Rico así que hoy en día San Juan tiene 18 barrios tiene 50 subbarrios hay varios subbarrios que son de la isleta que todos conocemos los cuatro del área murada que tienen que ver con sus parroquias Vallaha, Marina y Puerta de Tierra y los antiguos subbarrios del pueblo de Río Piedra que se quedan o sea Río Piedra es parte y los 40 subbarrios de Santurce no hay un municipio que tenga tantos subbarrios te lo digo desde ahora como San Juan y no hay un barrio que tenga tantos subbarrios como Santurce ya hemos dicho claramente que eso tiene que ver con la población también o sea mientras más población más barrios es lo que hemos visto en el estudio de los barrios y en el estudio de los subbarrios también sin embargo en algunos municipios esto se ha quedado como subbarrios en otros municipios como Ponce los subbarrios se convirtieron en barrios regulares ok yo no sé para dónde voy ok para acá es que voy así que estos son los 40 de los cuales hemos cubierto casi todo yo te diría como 30 y hoy vamos a cubrir los últimos y vamos a ver si acabamos a las 9 ok dentro de cada barrio hay sectores así que sigue la toponimia esto es parte de las casas de y cantera obviamente algunos de esos sectores no existen pero algunos de sus nombres persisten ven como usted básicamente tiene nombres que tienen sumamente modernos como puede ser residencial las casas una cooperativa otro residencial las margaritas con los la parte sur que básicamente tienen nombres como Corea ay Jesús perdónenme como Puente Guano que posiblemente son nombres bien antiguos la determinante básica de Santurce repito es la topografía Santurce era un monte un ceboruco bien largo rodeado de manglares y eso básicamente define el patrón de urbanización y de poblamiento de San Juan obviamente entendiéndose que las partes altas eran más importantes y había cuatro altos el alto del Olimpo que es Mirambal el alto de la Ollería que yo creo que es por el área no estoy seguro del conservatorio el alto del Latimer que me dicen que es por la parada 17 el alto de la iglesia que es San Mateo y el alto de Ubarri que es el área de Sagrado Corazón Montaflores donde está la universidad así que esos cuatro sitios se convierten en los sitios ideales para tener hacienda estancia y casas y todo lo demás versus los otros espacios de mangles que no solamente eran al sur era también todo lo que conocemos como Ocean Park y parte de esa área que eran ciénaga eran terrenos terrenos sumamente húmedos humedales de la misma manera que básicamente tú ves todos los humedales que salían del condado hacia por encima por debajo disculpen de donde hoy es la avenida Valdoretti de Castro así que el otro determinante es el tranvía y el tren que básicamente crea todo toda una ruta a lo largo de la carretera central que es lo que hoy conocemos con la Ponce de León y que básicamente crea un influjo de personas fuera del viejo San Juan y se convierte en Fashionable vivir en Miramar o vivir en Santurce porque bueno porque ahora tú te puedes montar en el tranvía que primero era de gas y después era de vapor perdón y después era eléctrico primero era de vapor y después era eléctrico y ir para arriba y para abajo para arriba y para abajo para arriba y para abajo y eso fomentó que mucha gente se fuera de San Juan que ya le habían tumbado las paredes porque era un pueblo hacinado sumamente hacinado insalubre también y que básicamente la gente empieza a mudarse empiezan a construir como está el archivo que era la cárcel empiezan las construcciones institucionales fuera de la antigua área murada y obviamente empiezan también la gente a construir en este lado según dice Aníbal y algunos otros con una planificación totalmente desplanificada o sea en otras palabras la gente empezó a construir en San Turce como le dio la gana por eso es que tenemos tantos estilos en San Turce obviamente había unos estilos que preponderaban que tenían que ver pues en el bungalow estadounidense y todo lo demás pero ahí es donde sale la casa criolla y un montón de otras casas pero esa uniformidad que vemos en San Turce es totalmente digo esa uniformidad que vemos en el vio de San Juan es lo opuesto en San Turce y en San Turce la gente empezó a construir como le dio la gana porque no había inicialmente un reglamento o unas pautas o unas normas en este proceso que esto es nuevo vamos a ver que las vías del tren y aquí usted puede ver las vías del tren y las vías del tranvía se convierten en un elemento omnipresente del progreso de San Turce San Turce está conectado por la Ponce de León con el resto de la isla principalmente con Río Piedras que en Río Piedras pues entonces es el cruce de caminos como Pacagua como para Guaynao para Bayamón para Carolina para todos esos sitios pero por la topografía que vemos era imposible o sea el puente de la constitución era una imposibilidad ¿por qué? porque eso era un mangle increíble o sea no había forma de conectar Caparra con San Turce en aquel momento hubo primero un puente de madera más o menos por la carretera por la calle y después se hizo el puente de la constitución y eso fue un cambio completo porque se convirtió en un desvío o sea tú no tenías que ir hasta Río Piedras para ir a Guaynao tú podías coger el puente y bajar por ahí pero mientras tanto o sea lo que había lo que había era eso era el tren y el tranvía esto es una imagen yo tengo algunas imágenes colorizadas así que lo digo desde ahora no son imágenes originalmente de colores pero ahí tiene el tranvía en todo su apogeo yo entiendo que ya este es el tranvía eléctrico para atrás y para adelante para atrás y para adelante y era una vía es más bueno lo que hoy conocemos como la conocíamos cuando yo era joven como la ruta 1 de la guagua fue el mismo concepto todo el tiempo para atrás y para adelante y eso cambió por completo la fisionomía urbana de San Juan y de Puerto Rico en ese sentido y obviamente la gente pues empezó a construir sus casas solariegas como diríamos en las afueras en Santurce en Miramar y por ahí para arriba obviamente el ferrocarril también porque el ferrocarril era importante porque el proyecto español era un un tren de circunvalación de Puerto Rico que se adelantó bastante y a ese tren se le hicieron una salida por ejemplo Valdés hizo una salida de Bayamón hasta Cataño para crear básicamente una línea de intercambio con el viejo San Juan y obviamente fomentar y desarrollar lo que conocemos como las lanchas de Cataño que empezaron en Palo Seco y sustituir la vieja vía de transportación que era el río Bayamón que era navegable y que en aquella época desembocaba en la bahía no desembocaba por allá por Levitown así que el el ferrocarril sustituye alguna de las de las de las estrategias de comunicación y transportación que había en Puerto Rico desde antes del siglo del siglo XX y a su vez es sustituido eventualmente en la década de 40-50 por el automóvil y obviamente también genera puentes o sea hay un puente en el puente San Antonio que era un puente de tren había un puente de tren también en el Caño Mantín Peña y esto obviamente fomenta el desarrollo y ahí tú ves que ya tenemos las casas encima del Caño que hablaremos ahorita sobre ello la gente se pregunta por qué le llamamos a la parada 17 la parada 17 por qué le llamamos a la parada 20 la parada 20 la 8 etcétera gente eso es bien difícil para la gente joven a veces entender dónde es la parada 18 dónde es la parada 23 esas eran las paradas del tranvía de Ubarri no son de la hueva de la ama esas son las paradas originales del tranvía de Ubarri así que básicamente por eso es que le llamamos así eventualmente el tranvía cuando se crea el puente de los hermanos por los hermanos Ben eso no es lo que quiero saca una segunda ruta que va hacia lo que llamamos hoy el parque Borinquen Ocean Park o el parque Barbosa que es una ruta que beneficia a todo el desarrollo urbano de condado que mencionamos en mayor detalle en nuestra en nuestro segundo o primer coloqueo me acuerdo y esa ruta se volvía a empinar y se conectaba nuevamente con el tranvía principal a lo largo de la calle del parque que era bien importante y la calle del parque vamos a hablar un poquito de eso pero esto todo esto vamos a ver el mapa de cuán grande era ese parque y eso fue uno de los vectores suplementarios del tranvía pero cuando usted hable de eso es bien difícil o sea y eso es importante porque mucha gente no entiende la parada 26 donde es el tren urbano la parada 24 donde es la calle Bolívar la parada 18 que mucha gente conoce porque la parada 18 es la Roberto Ajetot que es la que corta Santurce en dirección al condado la parada 12 es Miramar la parada 8 es por un poquito más abajo de donde es el balneario del Escambrón etcétera 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 así que vamos a tener que dar un cursito de qué es la parada tal y qué es la parada tal para nuestros queridos esto esto lo hicieron para los turistas no lo crean por eso es que está en inglés para que usted entienda cuando hablan de la parada 20 de qué están hablando de la parada 15 etcétera así que la toponimia de las paradas todavía persiste o sea la parada 18 no es la parada 18 de la guagua es la parada 18 del tranvía Duarri que comenzó en 1880 mucho tiempo atrás obviamente eso lo presentamos ya pero esto vemos en tres diferentes momentos como este tranvía y esta carretera central que es hoy la Ponce de León aumenta la densidad de las edificaciones entre 1891 1917 y 1975 donde ya estamos hablando de los carros así que esto lo explicamos en otro pero quería presentarlo y también hablamos del cambio poblacional como Santurce en la década del 1950 casi llega a los 200.000 habitantes que es brutal pero que básicamente ha ido bajando de población por muchas razones obviamente porque Puerto Rico está perdiendo población la gente no se da cuenta que Puerto Rico tuvo aumentos poblacionales continuos desde principios del siglo XIX hasta el censo del 2010 si no me equivoco o el censo del 2000 es la primera vez en Puerto Rico en donde básicamente bajó pero todas las razones por las cuales la población de Santurce baja es por la eliminación de los arrabales que son áreas densamente pobladas una casa prácticamente encima de otra así que la eliminación de los arrabales y tenemos unos visuales bien buenos para que usted entienda dónde era que estaban los arrabales si no se acuerda de ellos nos ayuda a entender también esa disminución y esa sustitución poblacional de nuevo Santurce es un predio de mucha sustitución poblacional primero obviamente se tienen que haber sustituido las poblaciones indígenas que hubieran ahí segundo se sustituyen a los afrodescendientes de cangrejos por básicamente clases más acomodadas o se desplazan a otras áreas de Santurce particularmente las que las aleas bajas que usualmente pues si lo quiere generalizar al sur de la Ponce de León pero también en las áreas de Mangles si no es alto eran áreas marginales donde básicamente había concentraciones de otro tipo de poblaciones como los afrodescendientes que eran vitales porque como dije en la otra o sea el capitalismo puertorriqueño se le debe a los afrodescendientes y es particularmente estos que vienen que son libertos que crean oficios y venden sus servicios puede ser domador de caballos puede ser herrero puede ser carpintero puede ser albañil puede ser lo que sea esas poblaciones son las que empiezan a las que se convierten en el motor del comercio en Puerto Rico a finales del siglo XIX Santurce tiene 5.3 millas 66.690 que sigue siendo una población altísima es el barrio censal más poblado en Puerto Rico tiene la mayor densidad poblacional con más de 12.000 y si fuera un municipio sería el décimo o el undécimo más poblado vamos a ver lo mismo para Lloven Torre ahorita también Santurce sin embargo es diferente a Puerto Rico porque su su campana poblacional tiene más gente joven que la campana poblacional de Puerto Rico una campana poblacional te pone la población masculina la población femenina por los años estos 2.482 población masculina y 2.123 o sea esta población de 25 a 30 años es la aportación también de los grupos inmigrantes a Santurce que son tienden a ser más jóvenes que básicamente el puertorriqueño común porque ahora mismo la mediana de población en Puerto Rico está solo en los 40 años el promedio de población y Santurce pues se beneficia de su población inmigrante que también es otra sustitución la gente se queja mucho de los migrantes que los migrantes es porque dañan vecindarios mire gente en todos porque todos bueno yo he sido migrante la gente migrante se muda a donde la gente no quiere vivir porque cuando llegan no tienen muchas opciones la gente se queja porque Puerto Nuevo se ha convertido en un barrio dominicano pues porque la gente no quiere vivir en Puerto Nuevo y los dueños de las casas de Puerto Nuevo se murieron y dejaron esas casas ahí y obviamente como parte de su movilidad social y económica las poblaciones dominicanas empiezan a buscar un sitio mejor y encuentran en Puerto Nuevo una comunidad que responde a sus necesidades y que les da un poquito más de confort Santurce es caribeño según el censo el censo del 2020 esto es nuevo 18% casi una quinta parte de la población de Santurce nacieron en el extranjero 92% de ellos provienen de América Latina desafortunadamente no tenemos input de Caribe porque Caribe no es América Latina solamente porque tenemos poblaciones de otras áreas del Caribe que no necesariamente son son agloparlantes o son francófonos o lo que fueran 43% de esa población es ciudadano y fíjese 33% una tercera parte de nuestros residentes de Santurce que son extranjeros arribaron antes del año 2000 se le llevan 24 años aquí no son recién llegados la tasa real es mucho mayor porque básicamente hay una alta cantidad de documentados que no van a ir a contestar el censo por razones obvias porque básicamente las evaden porque entienden que es una forma que se ponen en peligro su estancia en Puerto Rico y nos vienen a buscar la migra y todo lo demás Santurce ha cambiado mucho esta imagen que también es de nuestros colaboradores en Facebook te da una idea de Santurce en 1899 Santurce en 1914 y obviamente un Santurce ya en la década del 50 y 60 que es el Santurce que muchos de nosotros que somos más viejitos nos acordamos con sus cines su densidad poblacional la ponce de león como su arteria etcétera también mencionamos el tamaño de los barrios no voy a mencionarlo pero los subbarrios de Santurce son bien chiquitos o sea estamos hablando de 85 cuerdas 85 cuerdas como promedio cuando el promedio de los barrios es de 2500 cuerdas así que imagínense si son chiquitos y hay unos que son bien chiquitos todavía más chiquitos todavía perdón y aquí hay un error que no corregí el más el más pequeño son Seborupo las talleres Villapalmera y vamos a entender porque son chiquitos porque y Melilla muchos de ellos realmente perdieron parte de su espacio desde entonces y quiero subrayar antes de entrar en la toponimia tenemos dos Santurce tenemos el Santurce pobre y el Santurce rico el Santurce afluente y el Santurce gente en condado había bohío ok y obviamente como ya dijimos hay un elemento topográfico que tiene que ver con las zonas altas y las zonas bajas y no voy a entrar en eso y desde entonces ha habido dos Santurces y hay mucha gente que vivió en los arrabales de Santurce que eran espacios sumamente denso y sumamente precarios esto es horror ustedes van a ver ya mismo donde es horror y antes de entrar en la toponimia tenemos que entender que originalmente lo que había eran cinco barrios los barrios originales de Santurce en general era el barrio del Seboruco que hoy en día es bien chiquitito que ya mencionamos que un Seboruco es un monte es un monte de maleza y vamos a ver el Seboruco las fotos focas que hay Machuchal que es un área de Matojo Machuchal es más o menos una ciénaga que básicamente es lo que hoy sería Ocean Park pero otras partes el barrio de Bayola que es una incertidumbre toponímica Punta Las Marías que siempre fue un barrio y el condado principalmente esos fueron los originales y se fueron subdividiendo en diferentes subbarrios esos eran los barrios de Santurce del Santurce que conocíamos como poblado o después como aparte de San Juan mencionamos la troponimia indígena en el anterior mencionamos la antroponimia que son los nombres de personas y mencionamos muchísimos aquí hay varios de ellos confirmamos esta semana que sí María Moczó está vinculada al educador Moczó y que posiblemente sí estaba en su escuela etcétera etcétera hay algunos que no sabemos pero hemos ido averiguando hablamos también de la troponimia religiosa de San Juan particularmente San Mateo y Sagrado Corazón y hablamos de la troponimia extranjera pero por alguna razón a mí se me quedó Shanghái Shanghái es un barrio que queda en el área de las casas pero que alude a una ciudad en la China también hay sectores o comunidades de nombre Shanghái en Guayanilla Naguabo Vegabaja y Manatí pero es parte de un proceso que hubo en el siglo XX de denominar estas comunidades con nombres de lugares que aparecían en las noticias y que usualmente no aparecían positivamente o sea no es como en San Sebastián que hay un sitio que se llama Brooklyn pero no aquí tú tienes parcelas como Corea Vietnam Verdun Verdun es en Francia de la Segunda Guerra Mundial Filipina Formosa que es lo que si no me equivoco hoy es Taiwán Congo Manchuria Pompeya Sodoma Tokio Varsovia Stalingrado etcétera y usualmente estas comunidades que se le daban esos nombres modernos y ahí yo tengo dificultades metodológicas porque eso es como que muy cerca de mis cuentas de estudio pero en el libro de Aranazoto aparecen muchas 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 nombres así pues mira yo no sé si es un planteamiento como dice en inglés self-deprecating o sea es como es como que aquí vivimos mal y vivimos tan mal como en Shanghái o tan mal como en Vietnam o tan mal como en Corea hay muchos barrios Corea yo no sé puede tener algo que ver con los con los militares que participaron en esas campañas de verdad que no sabemos y es un buen proyecto de investigación pero se me había quedado Shanghái el Shanghái es el barrio un barrio grande que queda en parte de donde en la parte que es al sur de Punta Las María que técnicamente pues estamos hablando hasta cierto punto de esta área de Santurce que da para la laguna de Corozo hablamos también de la toponimia de flora y fauna en los coloqueos anteriores y queremos retomar Villa Palmera porque es un tema importantísimo del coloqueo Villa Palmera es un barrio yo estaba hablando esta semana con una persona que es dueño de una de las casas originales un arquitecto de las casas originales de Villa Palmera o sea yo creía que Villa Palmera se había comprado la finca y se había dividido en pequeños lotes de vivienda pero antes de que se hiciera eso hubo hubo otras propiedades que todavía persisten en Villa Palmera Villa Palmera es un área de estudio interesantísimo Villa Palmera antes de todo eso un sanatorio en Puerto Rico varios sanatorios y esta esta es una foto coloreada no me gusta cómo quedó pero me gusta que cuando tú coloreas las fotos ves unos detalles que no ves como la monjita ok y como las personas los sanatorios en aquella época tú ponías la gente enferma tú la aislaba por contagio no teníamos los avances tecnológicos tú tenías un leprocomio en Isla de Cabra tú tenías un hospital de tuberculosis en La Perla por ejemplo después ese ese leprocomio se mudó para Trujillo Alto o sea tú archivabas esa gente yo he visto unas fotos increíbles de los leprocomios en Puerto Rico que es un sujeto de estudio también interesantísimo porque tú tenías lepras condenado de por vida y tenías que aislarte para no contagiarte así que en Villa Palmera originalmente en el Semorú como que debía ser un sitio alto y ventilado lo mismo era con La Perla y lo mismo era con Isla de Cabra para el año 1900 se establece un sanatorio donde eran residencias estas personas vivían ahí y Edith Palmer y el doctor Pedro y Garavides vinculables al 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 Marqués de Cabo Caribe de Vegabaja es otra historia bellísima en los barrios el primer director del sanatorio estaban ahí en el hasta del hospital recién recién fundado y se ve la laguna San José las hermanas de la caridad que trabajaban y habían casetas casi totalmente ventiladas con cortinas de bemburo que donde básicamente estaban los enfermos si usted mira bien 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 con una lupa vas a ver los enfermos no tenían paredes porque la idea era que estuvieran estos vinculados es posible que fuera un sanatorio de tuberculosis la tuberculosis y la anemia gente una de las grandes contribuciones de los estadounidenses a Puerto Rico porque se critica mucho fue el sistema de salud y el sistema de salud de principios del siglo XX y el doctor Ashford y toda esa gente pero hubo muchos puertorriqueños involucrados miembros de mi familia los Borges etcétera trabajaron fuertemente porque nuestros jíbaros se morían de tuberculosis y de anemia lea las novelas de la guerra lea diferentes cosas o sea yo creo que José Gautier Benítez murió de tuberculosis eran eran condenas de muerte esas enfermedades y eran sumamente contagiosas y había que hacer algo con esa gente para que no siguieran contaminando yo no sé si usted tuvo una abuela que cada vez que usted salía de la casa sin zapatos lo regañaba porque uno de los descubrimientos para prevenir la anemia y la tuberculosis era usar zapatos el jíbaro no usaba zapatos porque ellos descubrieron que el contagio también se daba a través de los pies especialmente cerca de las letrinas así que yo me acuerdo de doña Mercedes Tecler mi querida mi querida esto abuela que no me dejaba salir de la casa sin zapatos también obviamente no sé qué vínculo pudiera haber entre el sanatorio la muerte la tuberculosis y el cementerio eso es algo que le dejamos a los historiadores de Santurce pero hay un elemento mortuorio aquí en los orígenes de Villa Palmer antes de que se utilizara se segregara en lotes para la población todas estas comunidades también se desarrollan como veremos en Barrio Obrero hasta cierto punto por la necesidad de mano de obra en San Juan que había que crear vecindario para obreros y obviamente pues ya sabemos que tenemos estas actividades tuvimos una excelente entrevista sobre el cementerio con Jaime Pérez Rivera por el gran amigo Ángel Collado Schwarz a voz del centro esas entrevistas se graban y están disponibles y estoy loco por escucharla y está por Spotify pero si no la puede ver esto ya sabe que el 31 de agosto va a ir a caminar por el cementerio de Villa Palmera y a trabajar como dijimos este gran recurso histórico que son los cementerios también si le interesa Villa Palmera me tengo que quitar el sombrero con el amigo Edwin Giles Rodríguez que ha trabajado muchísimos muchísimos proyectos particularmente de las poblaciones de Santurce más desventajadas los de abajo como él dice y obviamente una de sus mejores obras que tiene que ver con Villa Palmera es la ciudad de los balcones que es una excelente imagen de Santurce con sus balcones especialmente los barrios obreros de Santurce voy corriendo la ciudad de los balcones presenta la historia del desarrollo y evolución de la arquitectura del barrio de Villa Palmera en Santurce en la cual Quiles escribe desde su punto de vista de arquitecto y vecino el libro está totalmente ilustrado con dibujos de distintas casas de Villa Palmera y con decenas de fotografías a todo color del otro gran amigo de ese tiempo que no veo el artista de la fotografía Yoshi Melero el libro fue diseñado nada más y nada menos por Consuelo Gotay así que se lo recomendamos definitivamente también en la presentación de Jorge de Jorge de Jorge de Colón él mencionó a Sunoco yo tenía la duda en el otro de Sunoco era un nombre indígena o tenía que ver con Sun Oil Corporation y él aclara él lo menciona casi tangencialmente en su coloqueo que si había unos depósitos de aceite y de gasolina en esa área que posiblemente tienen que ver con esto seguimos estas son imágenes de lo que pudo haber sido Villa Palmera no puedo confirmar que esto es Villa Palmera pero ahí tienen las casas de los balcones ok y el cementerio de Villa Palmera que es un hito histórico de la comunidad en Las Palmas mencionamos también más que nada la calle Eduardo Conde esto es de Eduardo Conde la calle Eduardo Conde iba desde San Mateo de Pacangrejo hasta el final de la península lo que daban la península de Cantera hasta el barrio Las Casas y obviamente se convirtió también en una especie de frontera casi todos los barrios utilizaban de referencia al Eduardo Conde que no se llamaba Eduardo Conde originalmente era la calle del Seboruco y usualmente dividía también los sectores más bajos y los sectores más altos y por tanto los sectores más afluentes y los sectores menos afluentes de San Juan esto es lo que queda del Seboruco perdóname esto es lo que queda del barrio Palma disculpen la topónima descriptiva estoy corriendo no vamos a acabar a las nueve Pablo pero no vamos a acabar a las diez tampoco nueve y cuartos Bayola sigue siendo un gran Bayola es uno de los barrios originales ok y según el diccionario geográfico dijimos la otra vez que Bayola tenía que ver con una descripción que tenía que ver con yolas y con cuerdas y todo lo demás también surge la posibilidad que Bayola sea uno de estos pocos que quedan de topónimos africanos yo me inclino por eso como puede ser Diáfara como puede ser Jambéle como puede ser otros más que quedan muy pocos pero que quedan y obviamente también Bayola es un apellido portugués si no me equivoco así que hay una investigación que hacer con este barrio que hoy en día es bien chiquitito pero Bayola era todo esto originalmente o sea cuando acababa condado estaba Bayola cuando acababa Bayola estaba Machuchal así que imagínense el tamaño que originalmente tenía esa comunidad el barrio obrero obviamente fue edificado en parte en el campamento Las Casas no hemos cubierto esto y se sigue ensanchando este proyecto fue gestionado y dirigido por la Comisión de Hogares Seguros creada por la legislatura para autorizar la construcción de casas para artesanos y obreros con fondos del pueblo de Puerto Rico esos artesanos y obreros fueron fundamentales en el relleno por ejemplo de Isla Grande que ya mencionamos en otro coloqueo que era un manglar de unas islas no es lo que conocemos hoy en día y con otras obras principalísimas de construcción pero necesitaban obreros cerca proveer para el arrendamiento con derecho a propiedad mejorar las condiciones sanitarias de los terrenos del pueblo seleccionados para esas casas incluya un proceso de lotificación en solares destinados para la construcción de viviendas de madera concreto y como bien dice Aníbal hay que estudiar eso es un bellísimo proyecto de la historia del barrio obrero y como bien dice Aníbal que quien mejor que él fue una comunidad diseñada integralmente como una unidad urbana lo que es un hito como un precedente para la planificación urbana de Puerto Rico o sea como vamos a ver el barrio obrero se planifica Aurelio Tío nos dice que no debe quedar inadvertido el barrio obrero desde Martín Peña hasta la laguna de San José el primer intento de proveer viviendas decorosas para la familia de los empleados y obreros de escasos recursos esta es la típica casita de barrio obrero pero hay muchas otras visiones y hay fotos de este desarrollo de la escuela Senjo y todo el área de barrio obrero y las casitas ves que son ese tipo de casitas que después evolucionaron también con las casitas de la prera y la pra etcétera pero si usted ve hay unas cuadrículas a diferencia de otras cuadrículas tú ves que las casas tienen un solar tienen un solar rectangular las casas son básicas una gran mejoría de los que eran predominantes en aquella época tienen sus cuartos su living su cocina etcétera etcétera y esta es la cuadrícula alguno de los planes o sea esto se planificó a diferencia del regreso de Santurce que como bien dice Jorge Ortiz Colón es una como es que él decía espinas de pescado era una avenida que salía así de la cual salían todas estas carreteras para arriba y para abajo para arriba y para abajo para arriba y para abajo a lo loco y después obviamente se crea la Fernández Junco y después tienes el camino de Loíza y después básicamente tienes Eduardo Conde pero era como que todo salía de ese centro y parecen las espinas de un pescado pues esto no es esto no es las orillas como es las espinas tiene que ubicarse aquí porque la carretera central la Ponce de León está acá o sea que usted tendría que ver este mapa de lado para entender realmente cómo era que funcionaba es fantástico esto es lo que queda de Barrio Obrero como área esencial obviamente ahí está la famosa avenida de Resach que vamos a mencionar la toponimia de Resach también en esta área que eran los dueños de gran parte de esta área y obviamente esto esto es lo que es el Barrio Central de Barrio Obrero sin embargo aquí vemos a Shanghai a Merhoff que hemos hablado etcétera y que es importante entender esta comunidad como una comunidad planificada dirigida a proveerle unos medios básicos a los obreros que eran tan necesarios para tantas construcciones que se estaban llevando a cabo versus la opción que era el arrabal que lo vamos a ver también aquí hay otras visiones preciosas de las notificaciones de Barrio Obrero ve como básicamente el manglar estaba ahí ahí al lado ok y aquí tenemos cómo acabó esto después o sea esto es cantera esta es la iglesia de cantera y vemos cómo estas notificaciones se fueron haciendo más densas las carreteras perdieron su concepto radial y tenemos entonces el rescate del manglar o sea el uso de la basura para rellenar el manglar y lo que eventualmente llevó a que básicamente el caño Martín Peña no fuera navegable esta es una foto excelente no es la única esto es Barrio Obrero el otro barrio importantísimo que tenemos que tomar en consideración es lo que llamamos el Barrio Parque que no es otra cosa que la separación de 286 cuerdas para crear un parque esto tuvo que ver con los hermanos Ben y obviamente el parque era el final del tranvía que le dio vida a todo lo que es el condado Bayola Machuchal y que creó los otros barrios como Sean Park y todo lo demás era residencial era turístico era hotelero y básicamente comienza su desarrollo con el condado ¿ok? y también era la última estación del trolley por eso es que se le llama hablando de topónimo a esa área de lo que queda del barque de Borinquen el último trolley bueno hay una razón primero era el final del trolley ahí estaban los trolley que nos estábamos utilizando esta foto es coloreada y es posterior al final del trolley parece que dejaron un montón de trolley allí tirados en el parque aquí hay otras visiones del parque Borinquen un poquito más vieja estos Rodríguez son buenísimos y reconocemos su titularidad y obviamente otras más de fotos esta es una foto coloreada del parque Borinquen con el trolley llegando allá pero este es el verdadero último trolley que aparentemente operó hasta el final que fue que alguien cogió un trolley y montó un negocio en el trolley y le llamaba el último trolley por dos razones porque ahí era el último trolley o sea el final de la vida del trolley pero también eventualmente pues utilizando ese mismo concepto pues crearon en este negocio que era originalmente un trolley pero que eventualmente fue evolucionando a un restaurante o una cafetería utilizando el motivo del trolley yo creo que ya esto aquí no es un trolley yo creo que ya eso es una construcción que asemeja un trolley esto está posiblemente por donde está la playa del último trolley cerca del barrio Barbosa así que la toponimia hasta nos ayuda para eso el parque era brutalmente grande ok disculpen voy para atrás voy muy rápido voy muy rápido el parque era increíblemente grande llegaba hasta la calle Loíza y era el único pulmón verde grande que se vicio que se incluyó en el desarrollo de Santurce en ese sentido dentro de este concepto de este desparrame que hubo de estilos y de propiedades y de casas y de construcciones aquí está el hospital esto presbiteriano que no está muy lejos que originalmente era de madera que después fue construido en cemento y que obviamente la remodelación pues desafortunadamente escondió esa parte esa parte emblemática del edificio como ve toda esta parte que es la calle Cacique de Ocean Park y todo lo demás eso eran lotes que se iban vendiendo y obviamente estaba esta carretera que es interesante porque todavía esto existe tú llegas aquí no puedes cruzar el parque tienes que correr para arriba y para abajo acá abajo ya empieza Llorens y por aquí básicamente hay escuelas y hay otras edificaciones y este era el malecón lo que nunca hicimos en Puerto Rico que hicieron en Cuba que hicieron en Copacabana crear un malecón y era crear una carretera que básicamente mirara al mar sin estar interrumpida por ninguna edificación perdimos esa oportunidad en el condado perdimos esa oportunidad en la verde por eso porque se creó ventana al mar en un momento dado porque tú pasabas por condado nunca ves el mar y así era que posiblemente se veía eso era un sitio de esparcimiento de ir a pasar los domingos me imagino que tenían retretas y todas estas actividades culturales también el camino a Loíza también era muy importante no había Valdoriotti de Castro y el camino a Loíza como vieron en el mapa de los barrios era la conexión que había en esa ruta ahí no había trolley era un camino era una una ruta que más o menos seguía la ruta actual imagínese eso sin construcción hasta llegar a Loíza por eso le llaman el capital de Loíza llegando a Punta a Boca de Cangrejo cruzando piñones etcétera 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 y en una área de residencias también hoy en día pues parte de los proyectos de desarrollo de Santurce incluyeron la revitalización de esta área que se ha convertido en un centro gastronómico y de entretenimiento muy importante todavía puede que queden una o dos casitas pero hay que asegurar que las que queden no se pierden y hoy en día pues el barrio Loíza es parte de esta ruta y obviamente esto sería la no sé cuál es estoy perdiendo ok el otro porque no los quiero coger mucho tiempo y no va a haber una cuarta parte es básicamente el barrio de Hipódromo los Hipódromos son bien importantes en Santurce en el área metropolitana en el siglo XX y era una de las áreas de mayor esparcimiento de las personas y era un negocio brutal si usted tiene una idea aquí este Hipódromo estaba en el área de esta es la calle Labra para que tengan una idea esto es la la avenida Ponce de León y básicamente aquí estaba la línea de ferrocarril o sea este era el sector del Hipódromo este fue el primer Hipódromo que se fue que estaba al norte con la Ponce de León al sur con la calle Palma antigua alineación del ferrocarril cuando usted entra por la 18 puede ver un puente de tren que queda allí todavía y al oeste con las calles Serra que es Candul y la calle Hoare que es Hoare esto básicamente es una gran parcela ahí está el colegio de segunda enseñanza que lo mencionamos el antiguo departamento de salud que queremos que se restaure también está el departamento de agricultura que es otro edificio que no incluimos que es precioso que está en la Fernández Junco si no me equivoco etcétera etcétera Trastalleres Trastalleres es un barrio tan y tan y tan y tan importante esto en en Santurce Trastalleres era mucho más grande de lo que era hoy en día porque tenía su parte de Arrabal y Tomás su nombre de los Trastalleres del Ferrocarril que se encontraban al norte de esa área hoy en día está ocupado por los Condominios Bahía interesantísimo los Condominios Bahía estuvieron abandonados o están abandonados hace años una 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 construcción dirigida a relocalizar muchas de las personas de los Arrabales que han sido destruidos un poquito al sur de donde están etcétera y si usted tiene un mapa aquí antes de que se eliminara el Ferrocarril estos eran los talleres de Trastalleres y obviamente hoy son los dos ejercicios de Bahía que han estado súper súper abandonados y esta es la Muñoz Rivera la Muñoz Rivera dividió porque por aquí venía la línea del tren también divide Trastalleres en dos y la parte sur de la Ponce de León que era la parte más crítica en términos de Arrabal se elimina por eso es que Trastalleres pierde parte de su territorio porque no es que lo pierde es que simple y sencillamente queda deshabitado y vamos a ver eso en Yami aquí vemos una idea de cómo se empieza a eliminar Trastalleres y esto es la parte de Trastalleres que desapareció que es donde está hoy en día el Parque Central el Natatorio etcétera y esta es la parte de Hoare que desapareció que es la parte que básicamente queda al sur de la Muñoz Rivera y al sur de esta área que no me acuerdo claramente qué pero que es un área industrial todo esto era en casa todo esto era en casa hasta ahí hasta la 21 y al área donde está el centro ecuestre y donde está United Way y la YMCA por ejemplo todo ese sur cuando usted coge la Muñoz Rivera y mire hacia el sur todo eso eran arrabales y aquí lo ve bien claro eran arrabales y eran arrabales que iban desde las partes menos arrabales que eran las partes más secas hasta las partes donde literalmente la gente vivía encima del agua ¿ok? otro parque bien otro barrio bien emblemático que vamos a cubrir y estamos acabando en las casas las casas comienza el ejército de Estados Unidos toma todo Santurce y ubica instalaciones instila sus instalaciones en ambos lados uno en las casas que sería el lado este y la otra en la grande que es el área oeste las casas empiezan como un área de militar y obviamente se convierte en un centro de entrenamiento para las guerras que tenía Estados Unidos y los puertorriqueños que participaban en ellas por eso es que vemos todo esto son fotos coloreadas y vemos estas fotos fantásticas de lo que eran las casas sin embargo posteriormente las casas se convierten en un hipódromo importantísimo en esa área que dura bastante tiempo traten de notar esta foto esta foto es tan importante porque esto que usted ve aquí es el seboruco lo que quedaba del seboruco de la finca de los Rezach que es hoy Cantera así que tiene una idea de la elevación que tuvo esa área y esa tierra se utilizó para rellenar Isla Grande y posiblemente quién sabe si el aeropuerto pero yo creo que ya esto estaba eliminado por este momento y esta foto que es fabulosa le da una idea de las tres diferentes hipódromos que hubo el hipódromo de las casas que estamos hablando el hipódromo de las monjas que es Hato Rey que es otro tema y el hipódromo de Quintana ok que todavía esos nombres persisten los que ponemos persisten en esa área pero esto era las casas en aquella época esto había sido un campamento militar por eso está despoblado tenía esto esta es la laguna de Corozo y obviamente se construye esto y posteriormente toda esta área va a ver cómo se edifica y cómo se construyen viviendas para toda esa área mírenla ahí ok todo esto es Shanghái y todos los diferentes barrios y estos son los residenciales y esta es la residencial de las casas esta es la margarita y en esta parte central era donde estaba el hipódromo igual que en las monjas que siguen siendo áreas no tan pobladas ok tienen otra visión aquí de las tres qué es lo que queda y qué es lo que no queda de esas áreas y obviamente en los antiguos sectores pues usted ve residencial de las casas y la margarita aquí estaría lo que básicamente conocemos como las casas obviamente las casas se utilizan después del hipódromo para construir residenciales públicos en la época también que había que crear estos residenciales públicos para darle alternativas a las personas que estaban siendo desplazadas de los arrabales de los manglares particularmente al sur de al sur de al sur de Santurce como ven este es las casas que es el último barrio al este de Santurce el alto del cabro y cabro alegre obviamente el alto del cabro es hoy en día un cantito bien chiquitito son dos barrios que están cerca de la laguna del condado uno al lado de otro y que todavía tienen unas áreas de mixtas entre población original y población residencial más afluente si usted ve todo esto este barrio a mí me fascina porque aquí tú vas a ver todos los diferentes topónimos que hemos bregado y los que no hemos bregado porque son sectores cantera estamos terminando cantera no es un subbarrio hay otras comunidades que no son subbarrios oficiales pero son comunidades vitales de Santurce y dijimos que cantera viene de su nombre viene de su nombre o sea de ser la cantera de la finca de los resach y los topónimos del apellido los antropónimos de resach todavía están presentes en esa área cantera sería esta área esta es la iglesia emblemática de esa comunidad todo esto era bien todo esto se ha abierto hoy en día porque se han desplazado unas comunidades para un poquito más de apertura por el proyecto de península de cantera pero si usted ve en alguno de los mapas más antiguos ahí usted ve el ceboruco el ceboruco era grande y era extenso y toda esta tierra que utilizó para rellenar Isla Grande se dejó flat y se utilizó para otros propósitos posteriormente aquí tenemos otra visión de la famosa cantera de los resach que es donde hoy en día esta cantera que era una área sumamente elevada yo siempre he especulado que una área sí tiene que haber tenido un valor defensivo increíble antes del siglo XIX en los principios porque tú podías ver los ataques que se sucedieron entrando por Boca de Cangrejo aquí tenemos una idea casi por último no por último de cómo todas estas viviendas que estaban en estos arrabales hoy en día son espacios abiertos de uso público a través de básicamente la eliminación de estos barrios de arrabales de estas comunidades todavía los subbarrios persisten pero muchos de ellos están despoblados obviamente Fanguito que es un tema aparte que es un área sumamente amplia que llega hasta Torrey donde inicia como poblado y sigue tirando para el caño y tenemos pues esto o sea la gente construyendo literalmente encima del caño echando la basura al caño de manera que se pudiera recuperar ese terreno las casas en zanco por las inundaciones constantes que se daban y unas condiciones de vida sumamente deplorables que hoy en día pues estamos tratando de lograr que se recupere el caño y que se puedan rehabilitar esas viviendas sin afectar la integridad de esa comunidad 10 minutos más esto es el Fanguito gente el Fanguito era bien grande bien grande yo llegué a ver un poquito del Fanguito ok en aquella época esta es esta es la esta es la avenida cuando usted viene por el Expreso de las Américas por el nuevo por el nuevo puente del caño Martín Peña el que viene de Plaza todo lo que usted ve a mano derecha y a mano izquierda fue alguna vez el Fanguito y fue una comunidad sumamente hacinada que llega prácticamente hasta Torrey todavía hay remanentes del Fanguito que están vinculados con la Torrey al otro lado del caño y ahora en Torres es una comunidad importantísima que no es un subbarrio que tiene una población estimada de 30.000 personas que tienen más población que 36 o el 46% de los municipios y cuya población equivale a municipios considerables como pueden ser Yabucoa o San Germán Torrey fue un gran experimento social que básicamente cogió un área porque tienen que entender que parte del experimento social de los residenciales era no segregar las personas a unas áreas sino básicamente integrar estas comunidades dentro de otras áreas que eran posiblemente más afluentes así que por eso es que mucha gente protestaba que les construían los residenciales al lado de comunidades que tenían un estándar económico más amplio mire todavía están aquí pensando hacer la Val d'Orioti y los residenciales públicos por último se supone que fueran viviendas transitorias no viviendas permanentes ese era el propósito original aquí está el parque Borinque mira que bello esto en otras palabras que las personas se ubicaran ahí después de salir de los arrabales y se movieran a otra vivienda pero desafortunadamente muchas personas no lo lograron otras comunidades desaparecidas como Fanguito la parte sur de Trastalleres gran parte de For hoy en día sobreviven ocho ocho comunidades en el extremo este del caño que son el famoso grupo de G8 que es Barrio Obrero San Ciprián saludos a a la gente del G8 Barrio Obrero Marina Buena Vista Santurce Buena Vista Atorrey Cantera Israel Vitumul La Parada 27 y Las Mongas algunas de esas comunidades están en Santurce algunas de esas comunidades están técnicamente en Atorrey porque es los dos lados del caño así que tenemos una idea aquí de estas comunidades me fui para Ponce otras comunidades que nos pidieron y necesito darle a esto tres minutos en el segundo coloquio nos preguntaron por un playita en donde está la Valdorio de Castro habían casas y habían arrabales que daban hacia la laguna algunas casas eran de clase media más acluentes el tipo de casa que habíamos mencionado que se había desarrollado en esa área técnicamente pues esto era un área alta pero básicamente también la otra parte fue la arrabal de la playita que estaba ubicado en la laguna de condado encima de la laguna del condado que fue eliminado también como parte del proyecto de erradicación de arrabales es esta área esta es la Valdorio de Castro hoy en día no perdóname esto no es la Valdorio de Castro esta es la Ponce de León hoy en día la Valdorio de Castro sería por encima de donde estaban estas comunidades y básicamente esto era parte del arrabal de playita que ahora estaría debajo de la Ponce de León y inmediatamente hacia el Alto del Cabro por ejemplo en esas áreas la gente vivía hasta debajo del puente yo llegué a ver esas casas después obviamente los pescadores tenían ahí sus áreas pero eran bolsillos de pobreza esto es al lado de la Fernández Junco y la Ponce de León gente miren los carros la gente vivía ahí debajo del puente con todos los riesgos que eso puede implicar y obviamente pues ya entre el 55 y adelante el Caribe y el Egipto acá atrás se empiezan a eliminar todas estas poblaciones y esta foto que yo le he buscado más tiempo que el que me estoy atrasando aquí que básicamente resultó que el amigo Héctor Verde decía yo estaba yo estaba reunido con Héctor ayer y buscando y buscando y buscando por fin encontré que él era el que había compartido esa foto que básicamente es un Luis Muñoz Marín que se baja de su carro y va a uno de los sectores que quedaban de playita a decirle a la gente que se tenían que mudar porque ahí iban a hacer un expreso yo creo esta foto es poética en términos de de lo mucho que puede transmitir una foto ahí tenemos el Caribe Hilton atrás y como estas personas quedaban marginadas por los tipos de desarrollo que se estaban desarrollando que venían para esas áreas por último y ahora se acabo la persistencia tal vez mucha gente no sepa que Cangrejos era una alcaldía que Cangrejos era un municipio que era un poblado pero básicamente el topónimo de Cangrejos persistió a través del deporte y el topónimo deportivo es importante ahí está el famoso Luz Brack que era el Calgabate de Santurce o sea muchos de nosotros aprendimos que Santurce se llamaba Cangrejos por el deporte y por el orgullo que tenía la comunidad de Santurce a través de sus equipos así que la toponimia también implica tiene un vector que tiene que ver con el deporte y obviamente este visual y es que Santurce es todos sus nombres y todos sus topónimos y gracias a Dios muchos han continuado así que vamos a utilizar los topónimos para ver el pasado y redescubrir a través de ellos un simiente omnipresente de nuestra historia a través de los nombres del lugar y como decía Hostos los barrios los habitantes del barrio son como los del hogar forman una población pero en vez de llamarse familia se llaman vecindarios tenemos que aprender eso o sea los barrios son nuestra familia más allá de nuestra puerta de la casa básicamente queremos un anuncio político pagado si les gustan los toponimios los topónimos y tenemos el 12 de septiembre el jueves 12 de septiembre vamos a tener para la Casa Museo Felizarrincón de Gautier un webinar parecido a este más corto y no de tres días sobre la toponimia de barrios que tienen que ver con el español arcaico que son muchos y la influencia de idiomas extranjeros en la denominación de nuestros barrios pero estos son de toda la isla estos son los 902 barrios cuáles de ellos son español arcaico y cuáles de ellos son idiomas extranjeros gracias gracias Rafael han sido tres jornadas bien interesantes con mucha información este y nada tenemos sábado y domingo 31 de agosto primero de septiembre campechada que se lo vamos a seguir dedicando tanto a la historia de Santurce como a Victoria Espinosa ya se nos pasó el tiempo que debemos estar aquí agradecemos a nuestro público y nada luego te contacto porque tenemos que seguir hablando de todos estos temas que has presentado y me gustaron mucho esos proyectos que se están dando en Santurce y estamos aquí en el Instituto de Cultura puertorriqueña para promover todo proyecto cultural que sea de beneficio para nuestro pueblo muchas gracias a todos ya nos veremos no voy a acabar en los tiempos porque a Pablo nos lo van a dejar encerrado en el Instituto después yo miro los comentarios en Facebook y comento lo que corresponda muchas gracias y a disfrutar Santurce este fin de semana gracias